El patriota está preocupado por los Estados Unidos. El expresidente el Titán, dibuja un escenario complejo y quiere ser el que corrija el gobierno caótico en que se encuentran los Estados Unidos de América. Mis amigos, nada consigue desalentar al patriota, empeñado todavía ahora y contra todas las evidencias en reivindicarse como vencedor en las elecciones presidenciales de 2022 en las que Joe Biden le superó en votos del colegio electoral, de forma dudosa. Amigos, el Titán está fuerte como candidato para la elección presidencial de 2024. Es evidente que pocos presidentes han conseguido mantener una influencia tan abrumadora en el partido republicano tras un gobierno caótico y una derrota electoral deshonesta. Sabemos que el Titán todavía no ha anunciado su candidatura presidencial, pero la posibilidad de que se presente gravita muy seriamente sobre los candidatos y la campaña para las elecciones de mitad de mandato. El Titán ha sido decisivo en los nombramientos de los tres jueces del Tribunal Supremo. El Partido Republicano se enfrenta, en este sentido, al reto de impulsar la dinámica que ha impuesto el Titán y que potencia la democracia. Son momentos en que el contexto internacional del conflicto en Ucrania obliga a reforzar los valores que autocracias como la de Putin pretenden imponer por los peores caminos. El patriota tiene un reto muy grande y es el de corregir las malas decisiones del actual gobierno y en donde se evidencia las fronteras desbordadas, invadido por inmigrantes, acosado por drogadictos y vagabundos, en el que satanistas abusadores infantiles son liberados de las cárceles y, en definitiva, se halla al borde de un conflicto civil. El Titán se ha propuesto tener mano dura y fuerte para corregir y salvar el peor de los horizontes que enfrenta en este momento los Estados Unidos de América. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo con el patriota? ¿Estarías dispuesto a apoyarlo? Déjamelo saber en los comentarios y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América para restituir una verdadera democracia para todos.